y aquí lo van a ver porque aquí son clases de relaciones internacionales y quiero irles dando herramientas de cómo se está reorganizando en la región este grupo que le va a dar muchos dolores de cabeza a el neoliberalismo y es que recuerden mis queridos alumnos digitales el presidente López Obrador no da paso sin huarache porque creen ustedes que está reactivando el grupo Puebla porque creen que está en su agenda y a la par está trabajando con la CELAC ojo con el grupo Puebla recupera el conocimiento y la memoria histórica de lo que ha ocurrido con los expresidentes de la región de izquierda que fueron exitosos y cuál es el contraataque de la reacción de derecha es muy importante porque muchos de acá nos preocupamos qué pasará con México cuando se vaya López Obrador la respuesta está en el grupo de Puebla si no queremos quedar como la derecha que llegó a Paraguay después de Lugo como lo derrocaron si no queremos vernos en los zapatos de Brasil con el corrupto Temer que tumbó a Dilma Rousseff y luego le abrió el paso a Bolsonaro si no queremos quedar como Argentina con después de Cristina Kirchner y que después llegó Macri y que endeudó a Argentina brutalmente o como le pasó a Correa con Lenín Moreno tenemos que escuchar los consejos de esta gente y el presidente López Obrador lo sabe y por eso es importante que ustedes mi gente que están interesados en los temas internacionales le echamos un ojo al gato y otro al garabato entonces por un lado el presidente López Obrador invierte y advierte la importancia de voltear a ver lo que pasó con las experiencias latinoamericanas de izquierda progresista los que plantearon retos desde hace 20 años al neoliberalismo pero también recupera la CELAC porque en la CELAC se encuentran los mandatarios actuales que están tomando decisiones tenemos los dos cosas la memoria histórica del grupo de Puebla y por otro lado la CELAC América Latina voltea hacia México y ve un liderazgo consistente sólido y tanto como decía Marcelo Ebrard por eso es muy relevante lo que dice Ebrard porque dice los que ya estuvieron antes y los que estamos ahora seguimos pensando en el futuro me ah ah me 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 no me me